Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más de Submons Hoy estamos probando el nuevo Blazing Festival, probando el nuevo banner con sus nuevas características Supuestamente no hay fake goals y estamos con Cherry, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? La primera mujer que tengo en Submons, te lo he dicho ya antes, estoy nervioso No, segunda, creo que segunda ¿Segunda? Segunda, tu señora fue primera Es cierto, tienes razón Espero que mi señora no vea este vídeo porque se va a enfadar Bueno, vamos allá Tengo que pensar que me he olvidado de ella Vamos allá Ya digo, Cherry, de nuevo, muchas, muchas, muchas gracias por prestarme la cuenta De nuevo, estos vídeos son totalmente gracias a vosotros Y espero que vaya bien, espero que vaya muy, pero que muy bien Como he mencionado, este nuevo Blazing Festival tiene características distintas a los habituales Tenemos un Full Steps que nos va dando regalitos Como Acquisition Stone Shards, etc Y sobre todo, lo importante No hay, no hay fake goals Vamos a ponerlo en duda Hasta que tiremos todas las perlitas Pero no hay fake goals Objetivo, obviamente, la Sakura No me has dicho si hay algún otro personaje que no tienes del banner y te gustaría sacar Pero... Que me gustaría, no sé Capaz el Shikamaru La Hinata no la tengo Después todo lo demás lo tengo Bueno, pues a ver si sale Bueno, si sale Shikamaru por utilidad Y también la Hinata por coleccionismo Y sobre todo la Sakura Que es que en este banner tenemos posibilidad de que salga Sakura En cuatro, en tres steps distintos Bueno, realmente en dos Porque el último te lo garantiza Pero tenemos una posibilidad bastante fuerte de que nos salga Así que, sin más No me enrollo, Cherry Vamos a empezar Que bastante te echo a esperar Empezamos con el primer multi Y entiendo que tú, rituales, este tipo de cosas No, no... No, no, es súper esquipado Yo es que, a ver, yo es que Tienes que decir Yo es que gilipolleces como tú no hago, ¿sabes? Yo no me gusta hacerle tonto Pero bueno En fin Primer multi Vamos allá ¿Te han gustado las nuevas animaciones de Summon que han puesto, por cierto? Oh, maravilloso Increíbles, maravillosas En fin Nos han cambiado Vamos allá Vamos a ver si tenemos No han cambiado nada, Cherry No han cambiado No han cambiado absolutamente Capaz en la ANI Hay esperanzas todavía Pero bueno, venga, va Vamos allá Tenemos primer doradito Salía la primera Tenemos primer... Ha salido... Y claro, ahora que salga Sakura Pues es como... Como... Uff Lo tenemos ¡Tres dorados! Para empezar, ¿eh? ¿Tres? Esto es algo que no te he preguntado ¿Tú cómo vas de suerte normalmente? Me salió Kabusha en la primera Y los Hashirama Me salieron dos En el primero y en el tercer estrés No estaba grabando el sonido del juego Pero bueno Espero responder a tu suerte Vamos allá A ver ¿Me acaba de crashear el juego? Probablemente Hay crasheos, ¿eh? Me acaba de crashear el juego ¿Ese? ¿Y ahí? A ver si tengo este Sí, ahí está Oh, lástima Ino y Orochimaru Lástima Y el Naruto Creo que me falta un dupe Me falta el último dupe Bueno, pues por lo menos el dupe del Naruto sí que va a venir bien En fin Momento accidentado, gente Tened en cuenta que no entiendo japonés Pero bueno Sí salen... Sí salen fake gold Creo ¿No era fake gold? No, no, no Esta no era fake gold Esta no era fake gold Ah, bueno Esta y no... Esta y no seis estrellas Es una mierda Porque es una mierda Pero no es fake gold Hay que dárselo al banner Pero bueno Segundo multi Esperemos que ahora no crashe Vamos allá Aquí teníamos una especie de reitab O algo por el estilo A ver si esta vez funciona mejor Ahí ya está grabando Esto sí que está yendo bastante lento Pero bueno En fin Reitab Reitab de Hinata, Shikamaru y Edominato Vamos allá Espera, espera ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando Lo estoy grabando No te preocupes Ah, listo, listo No te preocupes Ah, bueno, bueno Vamos allá Eh... ¿Cuál es el de expandir? El del medio, el del medio El del medio, el del medio El del medio, el del medio Eh... Es que se me gasto... Seis, por ejemplo Sí, está bien Venga, vamos a gastar seis Y así tenemos unos cuantos Unos cuantos espacios Todavía no terminé Todavía no terminé De farmar el impact Solamente lo hice en... En C, me parece En C, A O en C Te voy a contar un secreto Se me olvidó Completamente farmear El impact de Madara Todas las condiciones Farmeé a Madara Pero las condiciones de victoria No No se lo cuentes a nadie Vamos allá Segundo multi Va Por favor Hemos empezado Con tres doraditos Lo cual está bien Pero obviamente Lo que importa Es que vayan saliendo Los personajes de banner Y sobre todo Los personajes que no tenemos La Jinatita Y sobre todo La Sakura Vamos allá Rasengan Tiene que salir El Shikamaru Dos doraditos más Dos A ver Tremenda basura Uf Uy Mmm 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 Bueno Algo libre Sin más Sin más Sin más Ahora vienen Ahora ya empiezan a venir Steps interesantes Este creo que era el primer Rate up de Sakura Voy un poco perdidito Ya sabemos que los banners Van variando poquito a poco De vez en cuando Entonces me voy liando Las cosas como son Pero bueno Creo que este es el primer Rate up de Sakura Y luego tendríamos El primer step En el cual tendríamos Algo garantizado Así que aquí es importante Que tengamos al menos Un doradito Para poder aprovechar Este step Estaría bastante decente Vale Tenemos Sakura No es Sakura Está allá Sakura En su primer rate up Venga va Tengo ya miedo De dejar las animaciones Que antes Vale Tenemos dos doraditos Dos doraditos Dos Va Sakura Pórtate No No Yo la tengo full dupe Me lástima ¡Vamos! Bueno 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 Sí Bueno Muy nice Muy nice Listo Una carta nueva Una de las que queríamos Ya tenemos Un peso de encima Quitado Y obviamente ya Pues no A sacar más Ya está Ya me voy Con unas Sakura Con un par de dupes Y el chica más Perfecto Perfecto Pero bueno Continuamos Siguiente step Aquí sí o sí Ya tenemos un step Que nos garantiza Uno de los Blazing Festival Que están disponibles Dentro del juego O sea dentro del juego Dentro del banner en particular Que bueno Sí que es cierto Que puede salir ese Hashirama O ese Naruto Pero los otros cuatro La verdad es que están bastante bien Sobre todo Pues obviamente La oportunidad de sacar a Sakura De forma garantizada Vamos con este cuarto multi Confiamos en que Sakura Va a hacer su aparición A partir de ahora Si se abre Debería ser siempre O Hinata O Sakura Así que vamos a ver Si podemos empezar a A eliminar Posibilidades Bueno siempre está la opción De que el juego se buguee Como pasa muchas veces Y nos dé ese pequeño infarto Para nada Vamos a ver Tres doraditos más Nada, nada, vale Sabemos que el último Es el importante Pero si se abren antes Buena señal Nada Ay, nada Nada Ay, nada Ah, dupe No importa No importa Vale, vale Está bien Está bien Está bien Poco a poco Vamos a ir tirando para adelante Ya no me meto en el banner Que cada vez que me meto en el banner El juego dice No puedo más En fin Ahora sí que voy a borrar Sí que voy a ir borrando Porque tampoco hará falta Pasarnos en exceso Esto era Aquí rareza Vale, podemos ir borrando Esto de aquí Me he metido en el banner Soy increíble Estoy borrando No pasa nada Vamos a filtrar por rareza Vamos a ponerlo así Y vamos a ir borrando esto Que imagino Que no lo quieres para nada ¿Algo me dice? No Ay, Girobo Dios mío ¿Cómo te voy a echar de menos Si no vuelven a aparecer fake goals? ¿Cómo te voy a echar de menos? Para mí sacarán Algunos impacts De los cuatro del sonido Este año Ojalá De verdad Ya va tocando Algún Kimimaro Algún Kimimaro Tocho También un Kimimaro De Blazing Festival Estaría bastante chulo Si sacan impact Así pueden sacar Tienen la oportunidad De sacar Kit En Blazing Festival Ojalá La verdad Estaría bastante Un impact En el cual puedes farmear Cuatro unidades Ya tenemos Merchants y Mission En las que puedes farmear dos Estaría muy interesante Un impact En los cuales aparezcan Todos los del sonido Y te puedan dropear Todas las cartas Como lo haría un montón ¿Por qué no hacen este tipo de cosas Los del Blazing? ¿Por qué solo se nos ocurren Estas ideas a nosotros? En fin Siguiente multi Aquí no me acuerdo Que había No te voy a mentir Multi número 5 ¿Qué había aquí? Me parece que nada No me acuerdo Bueno Tenemos doradito No miré bien el banner Tenemos doradito Es cuestión de acostumbrarse Ya por lo menos Al nuevo banner Tampoco hay que acostumbrarse mucho Porque volvemos A lo que hemos dicho antes Igual Esta mejora que han puesto En este banner No vuelve a aparecer nunca Que ojalá sí Pero bueno Dos doraditos más Por favor ábrete No Ay no ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Let's go! Nos vamos ya Con Sakura mínimo Con un dupe Y que bonita es Por favor No Si no llego con los dupes Les doy ¿Cuál te gusta más? Tengo muchos ¿El arte de 5 O el arte de 6? Este tiene petas Los sin animación Claro Y la otra La otra creo que No sé Capaz me dejo En 5 estrellas Es que la de 5 Me gusta mucho A mí la de 5 Me gusta muchísimo Pero bueno Siempre está la opción De sacar ahora 18 sakuras más Y poder quedarnos Una de coleccionismo En su versión de 5 estrellas Vamos allá Confiamos en el poder De las cartas Siguiente multi Multi número 6 Si es que al juego Le da por ahí Vamos Perfecto Y aquí De nuevo Vuelvo con los problemas De memoria De qué es lo que salía En este multi ¿Nos garantizaban algo? Creo que no Empezaban aquí Creo que es uno de los De los todos Me parece que Garantizaba uno de los todos No sé si es este O este es el de las shards Y el siguiente es ese Pero bueno Mientras vayan saliendo doraditos Está bien Ahora obviamente También estaría bastante guay Sacar a Hinata Para tener todos los del banner Lo siento Pero merecido Lo siento Pero merecido Hasta ahora ha salido el Naruto Vale Este era los de las shards Y la Sakura Así que no está tan mal Vale vale Entonces me libro de momento Me libro de momento Y ahora vienen los steps interesantes Este sí que sí Es el del Uno de los Cuatro garantizados ¿Cuatro? Si verdad Edo Minato Shikamaru Hinata O Sakura Que entiendo que a pesar de que Molaría sacar dupe de Sakura Pues bueno Si sale también Hinata Estaría bastante bien Por tema de goles delismo Pero bueno Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal El siguiente sería otro Que nos da Acquisito en Stone Shards Y por último Pues ya Creo que Creo que el último Creo que Es verdad El último era el de la Acquisito en Stone Shards Entonces el siguiente es un rate up De Sakura Vale 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 Hay que Hay que Hay que aprenderse los nuevos Tenemos dos doraditos Sabemos que el último Sí o sí Es algo interesante Pero bueno Lo del medio también nos puede sorprender Increíble Me ha sorprendido Y final A ver Otro No me acuerdo los duques Yo tampoco Yo tampoco Pero si no me acuerdo Malo es O si no nos acordamos Malo es No sé hasta qué punto serán buenos Pero en fin Le he vuelto a dar a entrenar Ay soy tonto Hasta que este costumbre Me pasa a mí muchas veces Pero bueno Esta va a ser la última vez ya Borramos estos de aquí Hay algún girobo Hay un girobo Lo voy a borrar en señal de desaprobación Siempre que se pueda borrar un girobo mejor que mejor Y ahora sí que sí Vamos con los dos últimos multis Vamos allá Para si era nada Y después Confía un poco Confía un poco Es un rate up Es un rate up Aquí tienen que salir muchos doraditos Y muchas sakuritas Venga va Hay que tener confianza Tenemos Soska de primera Y ahora estoy asustado Joder es que Quiero animaciones nuevas Todos, todos, todos quieren No Cherry No Qué dolor Lo has dicho tú Yo no lo he dicho Nos ha vacilado el girobo En fin Último multi Aquí sabemos que si os iba a salir sakura Por favor Juego Sácanos Un doradito más Dos Tres Los que hagan falta Estaría bastante bien Sería un bonito detalle A ver si por lo menos Podemos también sacar a la jinata O más duper de la sakura Que no sé si la quieres subir a tope Porque entiendo que es de tus personajes favoritos O si la vas a tener simplemente por coleccionismo y demás Pero bueno Si ya Veré, veré Depende No creo que sea difícil el impact No Hay dos sakuras No Estoy dos puntos triste Hay Hay Dos sakuras Bueno Estarían dos Como el Qué vergüenza Supongo que tampoco No está mal Pero Irse así Irse con el último Que solo sea eso Supongo que no No termina de gustar tanto Pero bueno Tenemos dos sakuras No está mal Vamos a filtrar aquí por Por cinco estrellas Para ver que es exactamente Todo lo que ha salido Confirmamos O al menos hemos tenido mucha suerte No hay fake golds Dentro de este banner Pero han salido Tres shikamarus Ojalá hubiesen sido Un shikamaru Y más sakuras Pero bueno Tres shikamarus Está bastante bien Dupe del naruto de last Por suerte no ha salido Ningún hasirama Que tampoco es una carta Que debe de merecer Mucha la pena Y sobre todo Pues esas dos sakuras Lástima que el sasori Ya lo tengas full dupes Pero bueno Sin más Algo es algo Así que Cherry sin más ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, sí Satisfecha Satisfecha De nada Ningún shikamaru Está bien Y dos sakuras Me alegro de que sea así Pero bueno Cherry De nuevo Muchas, muchas, muchas Gracias por prestarme tu cuenta Me alegro de que te vayas contenta De que hayas sacado Por lo menos Un par de sakuritas Que siempre viene bien Porque venir a un banner De blazing festival Y salirte solo con el garantizado Siempre molesta un poco Pero bueno Por lo menos tenemos dos sakuras Que está bastante bien Y sin más Cherry De nuevo Un verdadero placer Tenerte por aquí Ha sido un gustazo Y sin más De nuevo Muchas, muchas, muchas Gracias por prestarme tu cuenta Te dejo que te despidas Y poquito más Ah, bueno Esto siempre Esto siempre lo pongo nervioso A la gente Te dejo que te despidas Ah, bueno Pues adiós ¿No? Nada, bueno Cherry No te voy a meter tampoco En ese compromiso De nuevo Muchas, muchas, muchas gracias Cherry Eso ha sido un verdadero placer Y espero que hayáis disfrutado El vídeo gente Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!